¿Qué tal gente motera? Después de unos días sin subir ningún vídeo por aquí, hoy hablaremos sobre algunas noticias de esta semana pasada en relación con las motos y sobre las competiciones de MotoGP y Superbike. Las de MotoGP, sabéis que tanto Moto3 como Moto2 como GP, se desarrollaron en el circuito de Misión Adriático, en el circuito Simoncelli, y las de Superbike se han desarrollado en el circuito de Montmeló en Barcelona. Bueno, empezamos. En cuanto a las noticias habidas esta semana, nos encontramos con un dramático accidente que ocurrió en los entrenamientos del Gran Premio de San Marino, en el circuito Marco Simoncelli, en la categoría de Moto3, donde Onku, Denis Onku, el turco, que corre como sabéis en KTM, resulta que tiene un accidente y pierde el conocimiento. En pleno circuito tiene que ser asistido y posteriormente trasladado a la clínica móvil y de ahí al hospital. Bueno, se para la carrera, en fin, y después se reanuda los entrenamientos libres, pero ya sin él, que no corre en el fin de semana. Denis Onku no ha corrido en el fin de semana. Después, otro anuncio que hay es sobre el Petronas SRT, que ya os había hablado. Petronas desaparece en el 2022. Entonces, en un principio pensábamos todos que se llamaría SRT, pero no, resulta que no, que se va a llamar RNNF MotoGP Racing. No sabemos muy bien qué significa RNF. Pero bueno, seguirá al frente Rasali, que asegura que seguirá con el proyecto hasta el 2026. Lo que no se sabe muy bien es el apoyo que dará Yamaha a este equipo. Porque en un principio se había dicho que si daría apoyo y que si el Dovizioso, que va a correr en este equipo, que ya corrió este fin de semana en este equipo, que si Dovizioso llevaría una Yamaha de primer nivel. No se sabe todavía si Yamaha dará motos de primer nivel o si será Yamaha o otra la que dé motos a RNF, como se va a llamar desde ahora, que es el antiguo SRT. Van cambiando de nombre cada fin de semana. Yo ya no me aclaro cómo se llama cada equipo. Total, que hay una pequeña guerra entre el VR46 de Valentino Rossi, que es un equipo que va a empezar para el año que viene, y este RNF MotoGP Racing, porque claro, a Valentino Rossi se le ha roto la relación con Aranco, lo cual ya suponíamos todos, porque al no haber pagado Aranco los 18 millones por año que habría que poner para tener las Ducati a disposición del VR46, resulta que claro, eso era prácticamente una estafa último. Le habían prometido lo que después no le dieron. Y entonces ahora está el RNF MotoGP Racing, digamos un poquitín en lucha con el VR46 para conseguir el apoyo de WITU, que es otro de los patrocinadores que pueden dar dinero a los malayos para que sigan con el equipo. Parece ser que en principio, de una u otra manera, va a seguir el RNF MotoGP Racing, va a seguir funcionando hasta el 2026 porque tiene el apoyo de Dorna. Junto con el VR46 nos imaginamos que el dinero que les da Dorna a los equipos va a ser empleado para conseguir esas motos con las que quieren correr. Y después ya se verá a ver cuál es el patrocinador que se apunta a cada uno de los equipos. Al irse Petronas, la verdad es que quedan un poco desamparaos, sobre todo el antiguo SRT. Y al irse Aranco, quedan desamparados VR46, aunque el equipo de VR46, teniendo en cuenta que Valentino Rossi tiene un poquitín más de fama, que Dovizioso y que es el jefe del equipo, no tendrá mucha dificultad en conseguir patrocinador. Pero bueno, eso lo veremos en próximos días. Bueno, pues hay una cosa que hay que matizar. Hay cuatro pilotos que ya están pensando en el 2022. Este año ya lo dan por perdido. Son Mar Marquez, Viñales, Morbidelli y Dovizioso. De maneras diferentes, pero los dos están ya pensando en el 2022. Mar Marquez porque espera estar ya en una buena posición para poder ganar carreras en el 2022. Hoy quedó cuarto, me parece, después lo comentamos. Viñales porque espera evolucionar la moto, que hoy ha pegado un salto cualitativo y cuantitativo en la clasificación. Y Morbidelli porque va a pasar al primer equipo Yamaha y tiene que demostrar que es un buen piloto. Y Dovizioso porque va a correr en moto, en SRT, en el antiguo SRT. En lo que ahora es el Petronas, todavía es Petronas. Ya ha corrido este fin de semana. En cuanto a Dovizioso, decir que ha comentado que él corre únicamente por probar la Yamaha. Que en realidad está muy a gustito en su casa. Y yo me lo creo perfectamente. Este hombre dejó las carreras durante un año sabático y lo que quiere ahora es probar la Ducati y divertirse nada más. Bueno, veremos dónde llega porque no deja de ser un subcampeón del mundo. O sea que cuando se sube una moto, debes saber darle. Aunque hoy ha quedado bastante retrasado. Hoy Viñales nos ha dado una sorpresa. En el FP2 del viernes queda primero. Pero tiene un poco de trampa la cosa. Porque queda primero en el FP2. En el FP1, perdón, no en el FP2. En el FP1 queda primero. Porque tuvo la suerte de que en los diez últimos minutos llovió. Y claro, nadie montó el neumático de Time Attack. Entonces, pues lógicamente, los que consiguieron el mejor tiempo en seco, pues son los que estuvieron arriba. Y Viñales quedó primero. De todas maneras, no se le puede quitar el mérito. A ver, la velocidad, esa moto la tiene. Y Viñales empieza a saber llevarla. Veremos hasta dónde puede llegar. Parece ser que está ya confirmado que Pedrosa será el wheel car para el Misano 2. Que va a ser el 28 de octubre. En el mismo circuito donde corrieron hoy los de MotoGP. Parece ser que Pedrosa va a ser wheel car de KTM. Esto está todavía por confirmar. Bueno, está confirmado. Lo que pasa es que ya sabéis que las cosas cambian de un día para otro. Entonces, en principio, está confirmado y suponemos que será verdad. Pedrosa correrá de wheel car de KTM el 28 de octubre en el circuito Marco Simoncelli de Misano. Y bueno, Iker de Cuona está más cabreado que una mona y encima rema. Está cabreado con KTM y no quiere ni hablar con ellos. Así de sencillo y de claro. Ya tiene claro que si la dejan se irá a Honda, a Superbike. Y de KTM no quiere ni oír hablar después de que, digamos, que no le hicieron ni caso. Que no le hicieron contrato para el año que viene. Y él, lógicamente, se va. Se va a Superbike en el lugar que ocupa ahora Bautista. Bautista pasará a Ducati, como ya sabéis. Las carreras de estos días se han desarrollado de una manera un poco extraña, digamos. Porque vamos a empezar por Superbike. En Superbike, la primera carrera es en agua. Toprak rompe a seis vueltas del final. Mala suerte porque está luchando por el campeonato del mundo. Y Rey queda cuarto. Queda primero Redding, segundo Basali y tercero Rinaldi. Rey cuarto. Bueno, las cosas se están igualando entre los dos. De hecho, me parece que están ahora empatados a puntos. Ahora, a día de hoy, por la tarde del domingo, creo que están ya empatados a puntos. Después, en el Superpole Race, se produce un caos impresionante. Caen Van der Mark y Sykes. Las dos BMWs fuera de carrera. Davis y Maías se accidentan a cuatro vueltas del final. A siete vueltas del final. En la curva número 11. Por tanto, bandera roja. Pero no porque ninguno esté grave. Que Davis salió en camilla, pero no estaba grave, según parece. Sino por la rotura del airfence. Sabéis que en el momento que se rompe un airfence, por motivos de seguridad, se para la carrera, bandera roja, hasta que se repara esa defensa. Maías lleva la moto rodando al bus. Tuvo suerte que no rompió mucho. Entonces la lleva rodando al bus. Intentan arreglarla. Y bueno, parece que lo consiguen. Pero bueno, no fue así. Se reinicia la carrera, que va a desarrollarse solamente a cinco vueltas. Sabéis que la Super Poli Reis se hace a diez vueltas. Esta, como la habían habido bandera roja, pues va a ser a cinco vueltas única y exclusivamente. Y en esas cinco vueltas caen Locatelli, Nozale y Reading. Reading coge la moto, sale de nuevo a pista, pero queda muy retrasado. En el puesto 16. Maías se retira a dos vueltas del final. A pesar de que los mecánicos hicieron un esfuerzo en arreglarle el cambio y un montón de cosas que tenía rotas, al final tiene que retirarse. Y queda en la Super Poli Reis, Rey primero, Toprak segundo y Bautista tercero. Bautista tuvo un fin de semana bastante bueno. Después en la carrera dos de hoy domingo, Lous se va al centro médico y hay bandera roja. Por una caída, sin más. Y después, bueno, se reanuda la carrera. En fin, lo que ya sabéis que ocurre siempre cuando hay una bandera roja. Y queda primero, no tiene gran importancia la caída de Lous. Queda primero Reinaldi, segundo Toprak-Rasgatioglu, tercero Reading, cuarto Bautista y sexto Rea. Rey, perdón. Bueno, parece ser que lo que había ganado Rey en el Super Poli Reis lo pierde en la segunda carrera al quedar sexto. Total, resumiendo. Rey y Toprak-Rasgatioglu están empatados, si no me equivoco, a puntos. Y un poquitín más distante está el Reading. El campeonato está, yo creo que en manos o de Rey o de Toprak-Rasgatioglu. Como ya os dije en un vídeo anterior, yo espero que gane Toprak-Rasgatioglu. Por una razón muy sencilla, porque a mí no me gusta que se ganen las carreras en los despachos. Sabéis que en la carrera anterior, que los comisarios no se habían dado cuenta de que Toprak había pisado fuera, va Rey con toda, vamos a ver, tenía toda la razón, hay que reconocérselo, pero no se gana en los despachos. Las carreras se ganan con la moto, está clarísimo. Y se exhibó de que él vio desde atrás a Toprak, que estaba pisando fuera. Los comisarios miraron las imágenes de la moto de Rey, no las imágenes que ellos tenían, sino las de la moto de Rey, y claro, le dieron la razón a Rey al cabo de cuatro horas. Fue una cosa muy truculenta, no me gustó. Entonces prefiero casi que gane el Rasgatioglu, porque además se lo merece. Así de sencillo y de claro. Esto en cuanto a Superbike, en cuanto a la competición de MotoGP, que como sabéis se ha desarrollado en el circuito de Marcos y Monchelli en Italia, bueno, la carrera de Superbike, no hace falta decirlo porque ya lo sabréis todos, se ha desarrollado en Montmeló, en Cataluña. Pero la de MotoGP se desarrolla en Marcos y Monchelli, en Misano. En Moto3 hay un triplete italiano. Gana Foglia el primero y después, bueno, hay otros dos italianos en el podio. Todo fue italiano. García Dolz queda cuarto en Moto3. Y Pedro Acosta, Sergio García Dolz y Foglia están empatados a puntos. Y tienen 42 puntos menos que Acosta. Es decir, Acosta todavía tiene una ventaja bastante importante. Aunque hoy Acosta quedó séptimo, pero bueno, digamos que salgó los muebles. Entonces, no fue mucha la diferencia. Yuri Uni es expulsado de la carrera. Así directamente por caída que afecta, que provoca la caída, a su vez grave además, de Alberto Surra. Y como fue, a ver, fue por pararse básicamente. O sea, estaba buscando rueda y lo que hizo fue prácticamente pararse en la pista y se comió a Alberto Surra. Y como eso está penado, pues fuera. No le permiten correr en la carrera del domingo. En Moto2. La pole es para Raúl Fernández, aún con la mano fastidiada. Ojo, que tiene todavía la mano rota. Sale cuarto Remy Wagner. Jorge Navarro tira a Corsi y le penalizan con un Alon Lab. Mala suerte. Porque además la caída no fue ni intencionada ni nada. Sencillamente estaban luchando por la posición. Y Jorge Navarro lo que hace es rozarle un poquitín por detrás la rueda. Claro, lo desnivela y se cae. Bueno, yo para mí sería lance de carrera, pero consideraron que no era lance de carrera. Y le penalizaron con un Alon Lab. Total, que al final queda Raúl Fernández primero. Gagner segundo. Y Canet tercero. Gagner y Raúl. Gagner va primero en el campeonato del mundo. Y Raúl segundo a 31 puntos de Gagner. Todavía hay posibilidades de ganar el campeonato. Pero claro, cada vez se le pone más cuesta arriba a Raúl. De todas maneras, nada hay que decir sobre Raúl Fernández. Ha hecho una temporada impresionante. Y además ya está cogido por KTM y bien cogido para subir al siguiente equipo. O sea que bueno. En MotoGP, la pole fue para Bañaya. O sea, Mar se cae dos veces en el fin de semana. Le vamos a empezar a llamar al Valleta, a Mar Márquez. Porque vamos, es que no hay manera de que no se caiga ningún fin de semana. El Holsho que usa Suzuki en esta carrera. Y en la anterior, según me enteré hoy, no lo usan. Porque resulta que no les ofrece confianza. Y han mandado el sistema a Hamamatsu para ver si lo mejoran para volver a montarlo en las motos. Veremos a ver, porque la verdad es que el Holshock dinámico es una ayuda bastante importante a la salida de algunas curvas. Tenéis un vídeo mío sobre el Holshock de hace una temporada. Cuarto queda Jorge Martín en la parrilla, antes de salir. Esto es la parrilla de salida. Después, en carrera, cae Martín faltando 24 vueltas y se retira. Bañaya, dos victorias consecutivas. Ganó hoy también la carrera. Cuartararo, segundo. Tercero, Bastianini, que hizo una muy buena carrera. Cuarto, Márquez. Menos mal que no se cayó en carrera y se cayó en entrenamientos. Porque, vamos, si se llega a caer en carrera ya sería terrible. Lleva 20 o 21 caídas desde que empezó este año a correr. Mir queda quinto y Miller sexto, pero después descubren que Mir había pisado fuera en la última vuelta y le hacen ganar una posición a Miller y la pierde Mir. Con lo cual queda Miller quinto, Mir sexto. Paul Espargaró, séptimo. Octavo, Álex Espargaró. Y trece, Viñales. Ya va subiendo un poquitín hacia arriba. A ver, todavía es pronto porque es la segunda carrera que hace. Pero bueno, ahí está. Ahí está trabajando con su aprilia. Rossi estrena casco y el 21 queda Dovizioso. Bastante atrás para ser Dovizioso, un subcampeón del mundo. Pero bueno, esperemos a ver que Dovizioso se vaya acostumbrando a la Yamaha. Que, bueno, parece ser que para él puede ser difícil acostumbrarse. Porque es todo lo contrario que había tenido Viñales. Viñales tenía un 4 en línea y Dovizioso tenía un 4 en V. Y ahora tienen que acostumbrarse a cambiar, por así decirlo, de moto. Bien. Lo que os decía, Rossi estrena casco. Un casco con un lazo de color rosa. Porque ya sabemos todos que tiene embarazada a su novia. A Francesca, creo que se llama. Y entonces salió conmemorando ese hecho con un lazo rosa en el casco. Muy bonito el casco. Esperemos que Rossi... Bueno, Rossi ya sabéis que es un poco contrario que las mujeres entren en el campeonato del mundo de velocidad. Pero bueno, Rossi, Rossi. Yo no estaría de acuerdo con las declaraciones que hizo el otro día respecto a que es mejor que sea una niña porque así no correrá en moto. Bueno, no. Siendo niñas también pueden correr. Véase a Ana Carrasco y, en fin, las que han pasado por el mundo de la velocidad de motos. En otro orden de cosas, anuncia Álex Espargaró, que fue Álex Espargaró el jueves o el viernes creo que fue, nos anuncia que su hermano Paul Espargaró ha tenido una niña. Con lo cual tenemos que los hermanos Espargaró tiene... Álex Espargaró tiene niño y niña mellizos. No gemelos, mellizos. Nacidos el mismo día pero no son gemelos. Y el hermano Paul Espargaró tiene dos niñas. Con lo cual hay afluencia de mujeres entre los pilotos de MotoGP. Esperemos que ninguno de los hermanos Espargaró prohíba a ninguna de sus hijas correr en moto si es que a la niña le apetece en cuestión. Que no hagan como Rossi, porque eso no me gustó nada. Que yo tengo hijas y a mí no me importaría que mis hijas corrieran en MotoGP. Lo pasaría mal probablemente, pero si ellas quieren, adelante. Porque sean mujeres no va a ser diferente que si son hombres. Van a tener el mismo acceso a las motos que tuve yo y de hecho ya han tenido acceso a motos infantiles. Lo que pasa es que después no siguieron la línea de las motos. Pero bueno, por ser mujer no se puede discriminar a una pilota por ser mujer, de un piloto por ser hombre. Y bueno, estas son las noticias de la semana. Las carreras un poquitín explicadas. Si queréis saber más de las carreras ya sabéis que tenéis en internet todas las clasificaciones. Y esto ha sido todo por hoy. Espero a lo largo de la semana que viene poneros algún otro vídeo sobre algunas cuestiones de las carreras que van a venir. Y de los circuitos que van a venir y de noticias de motos que me vaya enterando. Y estas han sido las noticias más o menos así un poco dichas de mala manera y al tuntún, sin un orden muy determinado, de todo lo que ha sucedido esta semana pasada en la cual no subí ningún vídeo porque estaba con unas pequeñas vacaciones que también me las merezco. ¡Hasta otra ocasión, moteros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!